Acabamos de acordar la instalación en la Plaza Artigas de la fotogalería de Plaza en Plaza que tuvo un gran éxito el año pasado y bueno, este año vamos a repetirla porque nos parece un interesante cartón de visitas, un cartón postal de la ciudad con imágenes de distintos lugares con gran calidad y con muy buen tamaño para la observación y el disfrute de las personas.